Hola, bienvenidos a un nuevo video de Injuns Hoy estamos en 3RF, y vamos a copiar el video de un video de Injuns Hoy vamos a copiar el video de la video dejado en la semana número 4 Así que se hagan, 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 se hagan 3, 2, 1, go Gracias por ver el video. 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 Si por error me equivoco, no soy muy bueno o bueno, así que por favor no molesten. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3, 2, 1, go! Gracias. 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 Gracias.